Gracias, alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. No es fácil ponerle palabras al momento de hoy. No es fácil para mí, como portavoz de los socialistas de Irún, después despedir al alcalde José Antonio Santano, pero es, sobre todo, complicado decir adiós a un amigo con el que he compartido mucho más que proyectos y ambiciones para nuestra ciudad. La pasión por Irún nos unió en una época complicada, en la que el compromiso político estaba amenazado. Pero siempre compartimos la necesidad de trabajar y defender las posibilidades de que Irún fuera cada vez mejor y de reivindicar la libertad y la paz en el País Vasco. En este contexto, José Antonio Santano llegó a la alcaldía hace 21 años y sabe que siempre me ha tenido junto a él para afrontar los retos que teníamos por delante. Algo más de dos décadas en las que esta ciudad se ha ido transformando y modernizando hasta convertirse en un modelo de gestión honesta, transparente y ambiciosa. Siempre Irún en el horizonte. Ese objetivo común por mejorar el día a día de la ciudad y un talante siempre abierto al diálogo han hecho de esta ciudad, nuestra ciudad, un ejemplo de convivencia. Hemos llegado siempre a acuerdos entre diferentes, conscientes de que la ciudad estaba por encima de las siglas políticas. Salvo sonrejantes excepciones que no merecen un espacio en un día tan señalado como el de hoy, este ayuntamiento, el gobierno socialista de estos años y todos los grupos políticos que han conformado y conforman la corporación municipal han sido ejemplos de cordialidad, respeto y diálogo. Hoy Irún, estoy convencido, es un referente en movilidad, en dinamización social, en digitalización, en cultura, en deporte, en economía, en actividad ferial, en vivienda pública. Hoy Irún es un poco mejor. José Antonio, dejas además Sevillas semillas de grandes proyectos que ilusionan. El nuevo pabellón, el desarrollo de nuevos barrios como San Miguel Anaca, tu barrio. El inminente arranque de los proyectos de regeneración urbana en nuestra parte vieja o la transformación en el corazón del barrio de Ventas, como algunos de muchos ejemplos que podríamos seguir poniendo. Pero nada, sin duda, como vía Irún. Ese espacio de ilusión y de oportunidades que ya está en marcha, que ya es una realidad y que sé que seguirás impulsando desde esta nueva responsabilidad en el gobierno de España, en la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad. Estos días lo estamos viendo de manera cariñosa, de manera apabullante. La ciudadanía te está transmitiendo lo mejor que tú has dado por ellos. En estos años, sin duda, de compromiso y trabajo constante y diario. Quienes hemos afrontado junto a ti este tiempo, sabemos que has sido un alcalde de 24 horas. De lunes a lunes, que tu puerta siempre ha estado abierta, siempre ha sabido escuchar y atender a todo el mundo, sin distinción. Y has sabido reivindicar también siempre lo que Irún se merece. No ha habido reto demasiado grande ni dificultad que haya hecho desfallecer a nuestro alcalde. Gracias, José Antonio, por tu entusiasmo diario, por tu ilusión, por tu compromiso y por tu entrega a esta ciudad. Gracias, alcalde. Gracias, José Antonio, por tu amistad, por tu confianza en mí, por estar siempre ahí, por haberme dejado participar de esta aventura contigo, por haber podido escribir junto a ti esta página de la historia de Irún, de la que es un orgullo haber sido partícipe. Hoy Irún es una ciudad mejor y esto te lo quiero agradecer como irunés. Como compañero me siento orgulloso de ver reconocido tu trabajo y tu talento. Y como amigo no puedo más que sentirme feliz de verte reconocido. Mucha suerte, alcalde, y sobre todo, mucha suerte, amigo. No sé si hay alguna intervención más. Íñigo. Buenas tardes a todos, querido público, queridos concejales, querido alcalde. Algo has debido hacer bien, y lo digo yo que soy de otro partido distinto al tuyo, ¿no? Algo has debido hacer bien, porque nadie es alcalde durante 21 años así como así. A nosotros, desde la oposición, nos hemos sentido escuchados cuando nos teníamos que sentir escuchados. Has conseguido reunir voluntades en tu favor, en tu favor del gobierno, en favor del gobierno socialista y del gobierno de Podemos en la legislatura pasada. Pero, sobre todo, has conseguido reunir voluntades en torno a Irún. Y te deseo lo mejor en tu futuro, porque sé que allá donde vayas, donde estés donde estés, trabajes donde trabajes, va a haber un irunés de pro, de bandera y de corazón. Muchas gracias por su intervención. Muy bien, si me permitís, quisiera ponerme de pie para dirigirme a todos vosotros y vosotras. ¿Sí? ¿Sí, ahora? ¿Mejor? Buenas tardes. Buenas tardes. Juan de Nekainaren, namazazpian, areto naguzionetan bertan, irungo alkate izendatu nindutenean, maitasun adirazpen batekin naziko nintzela esan nuen. Eta hitzoriek berreskuratu nahi ditut gaur alkate izateri utziko dio dala iragarrita. Garbi utzi nahi dut, egun hartan, esan nuen bezala oso arronago irunes eta urteagoetan izan duen bilaka eraz. El pasado 17 de junio, en esta misma sala capitular, en mi nombramiento como alcalde de Irún, decía que iba a empezar con una declaración de amor. Y quiero recuperar esas palabras hoy al anunciar que desde hoy dejo de ser alcalde. Pero ante todo, como dije ese día, quiero y me siento muy orgulloso de Irún y de su evolución durante estos años. Cumplí el sueño y el inmenso honor de ser alcalde de mi ciudad un 10 de septiembre de 2002. Ahí es nada. Tras la marcha de otro gran alcalde, de un gran alcalde de Irún, que fue mi antecesor Alberto Güen. Desde entonces he vivido y trabajado cada día de estos 21 años para hacer de Irún una ciudad cada vez mejor. No puedo más que agradecer a los miles de iruneses e irunesas que han depositado en mí su confianza en cada una de las elecciones a las que me he presentado. Espero, sinceramente, no haberles defraudado. Quiero mostrar un agradecimiento especial a mi equipo de socialistas de Irún. al equipo actual y a los hombres y mujeres que en estos años han contribuido con su trabajo y su ilusión a sacar adelante proyectos siempre ilusionantes que han hecho frente a las dificultades y retos que se nos han presentado dentro del gobierno municipal. De corazón a vosotros, vosotras y a los que antes de vosotros y vosotras nos acompañaron. Gracias por vuestra lealtad y vuestro compromiso. Gracias también a todos los miembros de la corporación actual, a los que en estas dos décadas también han formado parte de este ayuntamiento en los diferentes grupos políticos, sinceramente os lo digo. Creo que siempre hemos sabido poner por delante el diálogo para conseguir que el avance de la ciudad fuera el objetivo compartido, el objetivo común por encima de las diferencias políticas. Irún, y lo creo muy de verdad, ha sido un ejemplo de fructífera interlocución y eso creo que es labor y mérito de todos y todas los que estamos aquí y los que durante estas últimas dos décadas han formado parte de la corporación. Gracias como no a los trabajadores públicos y trabajadoras públicos que han hecho posible con su trabajo diario que las apuestas y las ilusiones que teníamos se hayan ido transformando en realidades en esta ciudad. Gracias como no a mis compañeros de la agrupación socialista de Irún que durante estos años siempre han depositado en mí su confianza como candidato a esta alcaldía y han compartido con compromiso y entusiasmo este proyecto. Gracias a los iruneses y a las irunesas, a todos ellos y a todas ellas, ha sido un honor ser vuestro alcalde. Gracias a los presidentes de clubs, entidades sociales, culturales, asociaciones de vecinos, empresarios, artesanos, comerciantes, emprendedores, artistas, sociedades gastronómicas, deportistas, hosteleros, a todos los que de una u otra manera también han sido parte indispensable de estos años. Y gracias por supuesto a mi familia por haber entendido este trabajo como una verdadera pasión. Aprovecho este momento también para pedir disculpas a todos aquellos que se hayan sentido o se hayan visto perjudicados o ofendidos en alguna de las decisiones de estos años al frente de la alcaldía. Yo he intentado siempre poner el bien común por encima de todo, pero sé que en alguna ocasión hay quien ha podido no entender alguna de las decisiones tomadas o no haber visto cumplidas sus expectativas. En cualquiera de los casos me gustaría pedir perdón por ello, nunca ha sido mi intención dañar a nadie. Quiero sincerarme y reconocer que estas últimas horas han sido abrumadoras y no puedo expresar con palabras el inmenso cariño recibido de tantísima gente. Ciudadanos y ciudadanas y entidades que me han trasladado en estos días su apoyo, sus deseos, su agradecimiento, su cariño en definitiva. Es un regalo que me llevo conmigo para siempre y que me honra y emociona de una manera muy especial. Estas últimas horas he repasado lo vivido y he recordado las muchas ilusiones y proyectos que hemos convertido en realidad y las que están por llegar. Irún hoy es una ciudad competitiva, viva, orgullosa, que mantiene ese perfil tan singular que nos hace tan especiales. En estos últimos años Irún ha ganado en infraestructuras y servicios. Hemos visto reurbanizaciones que han mejorado enormemente el corazón de la ciudad, como la Plaza San Juan, su entorno, la Plaza Ordanibia. Hemos visto nacer Ficova y convertirse en un referente. Nuestros barrios han ganado espacios públicos y de disfrute. Tenemos a urchocos y centros de mayores que no existían apenas hace diez años. Hemos abierto una casa de las mujeres de Irún y apartamentos para mayores. Está Palmera Montero y sus espacios para todas y todos. El barrio entero de Palmera Montero. Oñaurre no existía y en ventas había un cuartel. ¿Quién lo recuerda? Menchu y sus obras siempre estarán en Irún. Hemos abierto y consolidado un museo romano en Irún, que pronto verá ampliado sus espacios con las termas. Son tantas y tantas cosas, como pueden ustedes imaginarse, para veintiún años que no consigo ni debo tampoco recordarlas todas. Han sido años apasionantes, intensos, preciosos, en los que he disfrutado mucho y ha sido un privilegio y una responsabilidad. He compartido momentos únicos con personas estupendas y he tenido la oportunidad de vivir en primera persona acontecimientos, momentos y episodios del día a día de esta ciudad que me llevo para siempre. Urte es irrara, garriak, biziak eta ederrak izan dira. Eta asko gozatu ditut. Privilegioa eta erantzukizuna izanda. Une parega beak partekatu ditut perxona bikainekin. Eta perxona alki visitako oroitzapen asko eramatenditut betiko nirekin. Soy incapaz de quedarme con un solo momento, pero quiero recordar que cuando llegué esta alcaldía tuve que hacerlo escoltado. Y que tras haber conseguido la paz y la desaparición de Eta, fui más libre y he llegado cada día a trabajar en autobús. Otra pequeña gran suerte. Quiero pensar que Irún es hoy una ciudad mejor. Una ciudad de la que siempre me he sentido orgulloso, que quiero y voy a querer siempre. Por delante se abre para Irún un horizonte increíble. Retos y proyectos que van a seguir confirmando la gran ciudad que es. No puedo dejar de nombrar en mi despedida que Irún se asoma a un futuro prometedor en el arranque del proyecto Villa Irún. La nueva estación, punta de lanza del cambio, ya está en marcha. A partir de ahora, desde mis nuevas responsabilidades, espero poder seguir contribuyendo a la consolidación y al desarrollo de ese nuevo espacio de futuro y oportunidades en la ciudad. Un asunto que hace especialmente ilusionante este nuevo reto. Desde hoy dejo de ser alcalde de Irún, pero seguiré trabajando con honestidad y esfuerzo, como siempre, en los apasionantes retos que están por venir y siempre, siempre llevaré a Irún en mi corazón. Termino y quiero en este adiós unir mi voz a las vuestras para gritar Gora Irún. ¡Gora! 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 Bueno, que pensé que no lo conseguía, no de dirigirme. Pero bueno, hemos salvado un poco los muebles, ¿no? Ahora tenemos que votar, ¿no, Ana? Sí, sí, perdona. Y hacer unos debates políticos también serenos y serios, que a veces también son difíciles de hacer hoy en día. Te deseamos todo lo mejor para el futuro y sabemos y esperamos que sigas trabajando para Irún como todos estos años. Gracias. Tanía. Vale, es que ricasco, alcalde. Bueno, en el tema personal ya sabes que nos acabamos de conocer, no nos ha dado tiempo a trabajar mucho juntos, pero desde mi grupo municipal también queremos desearte lo mejor en esta nueva andadura. Sabemos que vas a trabajar por y para Irún desde allí, desde Madrid, porque es algo que llevas en el ADN. Y sabemos también que tenemos muchas diferencias políticas, pero que trabajar por Irún es algo que nos ha unido y que nos seguirá uniendo. Y desearte lo mejor, de verdad. Gracias. Pues os agradezco mucho a todos y a todas vuestras palabras. Y de esto no tengáis duda. Lo mío es lo que me llevo de aquí y lo que realmente, digamos, va a marcar mi vida es esto. Bueno, sometemos a votación, si os parece la propuesta. Votos a favor. Unanimidad. Pues se levanta la sesión.